Plataforma de Avivamiento El Ministerio Apostólico y Profético Restauración para las Naciones Te invitan a tres días que trascenderán en la historia de Nueva York Plataforma de Avivamiento En la Palabra de Dios Apóstol José Víctor Dugan Apóstol Salvador Ineusa García Apóstol Frank Almonte Pastor Luis Rosario Profeta Madeline Castillo Y el Apóstol David Greco A realizarse viernes 29 de noviembre Comenzando a las 6 de la tarde Y sábado 30 de noviembre Conferencias todo el día Y culminando el domingo De 7 a 10 de la noche En el 757 Bellmore Ave East Meryl, New York Completamente gratis Para más información Comunícate al 516-527-5138 O al 978-476-3310 Nuestra página web www.plataformadeavivamiento.com www.plataformadeavivamientos.com www.plataformadeaviv alimentos.com Gracias.